Hola Daniel, mira voy llegando apenas aquí a la estufa, bueno los muchachos estuvieron aquí organizando las cubiertas, ahorita se fueron a comer y poquito antes de salir les voy a decir que me ayuden a hacer eso, sale ahorita andan bien ocupados porque está llegue y llegue madera con el montacargas, entonces antes de salir les voy a decir que me ayuden, que me apoyen con eso, sale y más tarde te checo lo de las cubiertas para 12 personas, sería una de 5 metros, creo que no me acuerdo si te mandé un video porque fotos de esas no les tomé fotos